Hola que tal amigos, para los que no me conocen yo soy Chío Pompa y si no estás suscrita a este canal te invito a suscribirte y activar la campanita bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a hacer un riquísimo guacamole pero con un invitado especial que va a ser un ají peruano así que vamos a ver los ingredientes para realizarlo bueno amigos, los ingredientes que vamos a ocupar hoy bueno, un cuchillo para picar, ya saben un aguacate o palta, como a ustedes les gusten llamar ya ven que en unos lugares le dicen aguacate en otros lugares le dicen palta también vamos a ocupar una cebolla yo traje una chiquita porque voy a hacer muy poquito realmente voy a hacer muy poquito, solamente digamos para mí y pues no necesito la gran cebolla ni tantas cosas un jitomate o tomate aquí en México le decimos jitomate un rico jitomate madurito que se pueda picar y poquito cilantro aquí tengo mi cilantro también lo vamos a picar y el invitado especial que hace el baile de la bienvenida un ají para los que no saben les voy a dejar un video un video en el primer comentario yo tenía pues ya la cosecha el arbolito de ají peruano ya saben entonces este acaba de madurar y lo partí hace ratito para poder hacer este rico video así que ahorita también lo vamos a ocupar normalmente para hacer un guacamole mexicano se ocupa un chile serrano a veces hasta chile de árbol pero ahorita el invitado especial va a ser un rico ají peruano vamos a ver qué tal sabe a lo mejor ustedes lo hacen en casa y resulta que sabe delicioso así que vamos a intentar a ver qué tal sabe estos son los ingredientes principales y ahorita vamos a empezar a picar y bueno no se va a ver mi cara porque vamos a empezar a picar aquí y para que la cámara se vea mejor pues así le dejamos ¿verdad? lo primero es picar el jitomate ah perdón el aguacate es el aguacate esta forma de cortarlo pues yo así siempre lo corto a lo mejor no tengo mucho cuidado pero miren es un rico aguacate una rica palta está muy verdecita a veces le pasan una cucharita ustedes me van a decir si soy muy mala picando un aguacate oh ya le quité la piel lo voy a acostar de esta manera así y ahora de este he visto un video que le hacen así ah así me salió le quité el hueso perfecto aplausos Rocío aplausos la vamos a hacer lo mismo le voy a quitar por la orillita la cáscara a ver que tal si me sale bien a lo mejor me sale bien vamos 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 oh perfecto oh aquí hay más aquí hay más que no se desperdicie este oro el oro verde aquí en México este por rumbo de Morelia Morelia Michoacán de donde es mi papá hay un pueblito que no recuerdo en este momento cómo se llama pero es un pueblito donde se siembra especialmente este aguacate o palta entonces en ese pueblito este hay mucho mucho aguacate de hecho se dicen las malas lenguas que hay mucho también mucho mercado negro porque el aguacate pues ya saben que lo ocupan en todo el mundo y lo piden mucho en Estados Unidos entonces ahí hay mucha mafia pero de todo tipo ¿no? pero bueno ya no vamos a hablar más del tema pero sí es un pueblito muy conocido muy bonito que se especializa en el aguacate o en la palta como ustedes le quieran llamar bueno para no salirnos del tema vamos a seguir picando este rico aguacate esta rica palta en cuadritos pequeñitos como lo estoy haciendo ahorita bueno ahí se ven unas tiras pero vamos a hacer estas tiras que se hagan en cuadritos así que vamos aquí yo ya lo piqué lo voy a poner mientras en este platito que yo ya tenía preparado para poder preparar el guacamole aunque después lo voy a cambiar a un platito más hondo para poderlo ya medio batir un poquito a mí me falta el limón se me olvidó mencionar el limón el limón no puede faltar perdón si me agacho así porque así no se me corta la cabeza entonces vamos a hacerlo así de esta forma y aquí tengo este mi aguacate ahora lo que vamos a seguir picar es el jitomate o tomate como ustedes le gusten llamar no vamos a ponernos a discutir de que si es tomate jitomate este se puede decir de las dos formas este cuchillo no está muy bueno pero ahí hay que hacer el esfuerzo para sacar este guacamole adelante como no quiero mucho yo creo que con este suficiente lo voy a hacer igual en cuadritos pequeños para que se pueda hacer mejor este guacamole así que vamos a empezar aquí de nuevo vamos a empezar a picar no se va a ver mucho ahí en la cámara ahorita les muestro bueno amigos aquí yo ya piqué el jitomate lo voy a poner donde está el platito del aguacate para poder picar la cebolla voy a ir a enjuagar la tabla porque pues ya está medio sucia del tomate jitomate pues para que se vea más presentable entonces mientras lo voy a vaciar bueno a poner acá y mientras esto se está viendo así y bueno amigos ya ahorita tengo mi cebollita preparada para picar y también tengo mi ají peruano para picarlo también entonces vamos por pasos vamos a primero a picar la cebolla voy a bajar un poquito la cámara para que se vea un poquito mejor como la pico bueno amigos yo ya piqué la cebollita perdón es que aquí se me subió una gatita ahorita se las enseño bueno aquí yo ya tengo mi cebollita la voy a vaciar donde tengo este el jitomate y el aguacate y ahorita voy a empezar a picar el ají este de hecho este ya lo voy a empezar a vaciar en el plato más hondito ya estoy aquí esto ya lo voy a poner en el platito más hondo que les comenté perdón si no hay tanta luz es que ya se estaba poniendo oscuro y mi aro de luz está hasta allá entonces este como que no había un conector cerca entonces este no lloré con la cebolla miren está padre entonces ya lo voy a vaciar esto acá y ahora voy a picar este mi chile peruano mi chile extranjero mi chile que viene de aquí de visita que vamos a empezarlo a picar ya estoy empezando a llorar con la cebolla creo que con este aquí es suficiente porque el otro lo quiero guardar para comerlo de otra forma y como se tarda mucho mi arbolito en dar pues no quiero gastármelo todo lo voy picando y bueno amigos ya se está haciendo más de noche este perdón por decir mucho amigos pero ustedes son mis amigos ya esto lo voy a vaciar acá está viendo muy bonito me falta picar un poquito de cilantro no voy a picar mucho voy a picar solamente un poquito y me falta ir por el limón ahorita voy por el limón y vamos a empezar a hacer esto mientras pico el cilantro primero debe que quedar súper chiquito esto ya lo piqué lo voy a igual a poner aquí con mis ingredientes y ahorita y ahorita les voy a mostrar cómo se ve esto y cómo se va a ver después voy mientras también por el limón que se me olvidó ya tengo aquí todo picado como les había comentado así se ve no sé si se alcanza a ver muy bien pero se ve muy rico ahorita vamos a empezar a batirlo con la cucharita para menearlo y echarle sal y su toque de limón y bueno amigos ya empezó yo esto nada más que voy a hacer una cosita entonces le empiezo así como a machacar muy ligero de esta forma y le voy también poniendo un poco de sal aquí también tenemos un platillo que se llama pico de gallo digamos hay diferentes formas de preparar el pico de gallo una es este con jitomatito o tomate cebolla y ya pero por ejemplo en mi casa le ponen igual palta o aguacate y le ponen chilito de árbol y queda también muy rico pero es entero el guacamole si debe que ser un poquito más así como ya saben o más revuelto como que más más papilla digamos y y pues o sea no es así como que queda tan entero entonces ahorita le estoy haciendo lo más posible ahí se ve el color del ají un color naranja un color este único y muero por probarlo porque seguro que va a estar delicioso ya creo que ya me lo está vamos a poner una pizca más de sal porque este pues para que sepa rico ¿no? espero no pasarme de sal ya saben y también de una vez le vamos a poner un chorrito de limón fue un limón este espero que esté rico el limón porque ya saben que el limón es bien importante porque como puede ayudarte a que la comida sepa más rica te puede echar a perder también toda la comida miren así quedó el guacamole no sé ustedes qué opinen si quedó bien o mal pero sí se tomó la textura más bien que debe que tener el guacamole ahorita lo vamos a probar con unas tortillitas de harina que tengo y vamos a ver qué tal me sabe y bueno amigos vamos a probar esta delicia aquí ya está mi guacamole aquí están estas tortillitas de harina estas tortillitas son blancas porque son de maíz más bien son harina de trigo y las de maíz son perdón amigos ya chequé estas son harina de trigo se venden así en México es una marca muy conocida la tía rosa entonces yo la voy a probar con este tipo de tortilla porque esta viene siendo la de trigo la blanca es de trigo y la otra de maíz la cafecita amarilla es de maíz entonces vamos a ponerle nuestros taquitos que le toque un ají amarillo y vamos a probar chequen se ven ricos chequenlos bien vamos a probarlos y ahora como se agarra un taco cuando vengan a México yo lo agarro así sabe bien rico el ají da un sabor espectacular sabe delicioso estaría espectacular probarlo con unos pequeños con unos nachos también estaría espectacular probarlos con unos burritos deliciosos y aquí está mi pequeña mi gata favorita se llama chiquita y así les voy a ir gozando todos mis gatos y bueno amigos esto es todo para el video de hoy ya saben no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita que es bien importante para mi y dejar su comentario aquí abajito yo les mando un beso bien grande y si te gustó el video por favor compártelo que lo hago con mucho cariño para todos ustedes esperando que les guste yo les mando mil besos hasta la próxima bye 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 ¡Bye!